FACU FACU FACU, FACU no tiene 4 años a ver como toca el repique toque, toque, toque toque, dele oye, FACU Toca también el repique Como se tira la pileta A este se tira el trampolín En el huracán no sabe cómo Mirálo vos Ahora se repique Ustedes lo ven Un pececito en el agua El facu Y va mostrando A todo ritmo ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Esa actuación aquí por calle España, en la esquina de España y San Martín. Ya están las carrozas nuevamente para pasar. ¡Gracias! Ahí están las carrozas, Estudio Pou, Pasión y Danza. ¡Gracias! ¡Gracias!